Llega la entrevista que todos estaban esperando. Víctor Hugo con el más ídolo de todos. ¿Dónde jugaba en Rosario? Yo empecé jugando en Grandoli cuando era muy chiquito. Jugué hasta los 6, 7 años, 6. Pero ellos eran canchas. Sí, de tierra, cancha de tierra. No, antes en la calle, en la puerta de mi casa, en la plaza, en el parque, en cualquier lado. Y bueno, después pasé a New Valley y ya de ahí vine para acá. ¿Solo? ¿Mucho contra la pared o siempre con amigos? Las dos cosas. Las dos cosas. Cuando había alguien jugaba con alguien, si no, me buscaba solo. Tampoco me importaba. Ídolos por el mundo. Entrevista exclusiva al Dío Messi. Este martes a las 20.30 en DeporTV.